Hay que aprovechar la sabiduría que tienen los adultos mayores, expresa la psicóloga Luz del Carmen Martín, que en conjunto con la Asociación de Psicólogos de la Región de los Altos, organizaron un evento en el Museo de la Ciudad en honor a ellos, con temas de interés hoy en su día, ya que hace falta valorarlos, agregó la presidenta de esta asociación. Es muy bonito saber y conocer que haya personas que han vivido tanto tiempo y que nos pueden transmitir experiencias, valores, vivencias, conocimientos. Yo creo que ellos son una parte muy importante y muy pocas veces reconocida, valorada y sobre todo, muy pocas veces apapachados. Los ancianos son quienes nos transmiten la historia. Para ellos, este homenaje, agregó la presidenta de la Asociación de Psicólogos. Que ellos se sientan como lo que son, en un homenaje. Son personas muy importantes para nosotros, que ellos nos transmiten toda la historia de nuestras generaciones pasadas y a la vez nos dan ese soporte que ellos ya vivieron para nosotros tenerlos como una herencia en forma emocional, en forma moral y en forma espiritual. Hoy en su día, los adultos mayores acudieron a un evento pensado en ellos, con el objetivo de hacerles saber que son importantes dentro de la sociedad. Central Noticias, Bernadette Gómez.